Hola, me llamo Mariana Camacho y acabo de terminar mi curso de producción musical en Project Media y quería enseñarles cómo había iniciado, crecido, evolucionado el proyecto y finalmente tener un producto profesional con todas las herramientas que me brindan en este lugar. Bueno, les quiero contar un poco cómo empezó este track. Bueno, inicié con lo que es la batería, entonces escogí un kick en particular, un clap en particular, hi-hat y un sonido percutivo que en este caso fue un wood. Luego me enfocé en crear el bajo y me baseé en una escala menor, la cual se escucha de esta forma. Mi pad fue un instrumento que estuvo bastante presente en todo el track, fue un sonido que fue la atmósfera de toda la canción. Usé estas notas, usé la, usé do y mi y en esto me fui basando junto con las notas del bajo para que coincidan en gran parte y suene todo bien. Luego los sintetizadores fueron básicamente las mismas notas del pad pero recortadas. Tengo lo que son mis decoraciones que son sonidos que llaman al oyente, lo vuelven a llevar a un sitio para que el sonido más que nada no sea todo monótono y te llame la atención y usé varios de estos recursos para crear esta llamada de atención, básicamente. Aquí este es mi instrumento principal, de hecho siempre hay que tener uno dentro de un track, como lo llamarían acá el actor principal de una película y que nos cuente una historia también, de hecho tenga bastante presencia. Para hacerlo un poco más propio en realidad quise grabar mis propios vocals y de esta forma como poder ponerle un sello personal y finalmente suena todo en tanto melódico y armónicamente suena bien. Espero que les haya gustado, se los súper recomiendo el curso, en realidad es un curso donde te han enseñado básicamente todo lo necesario para crear un track y encontrar tu estilo, tus gustos, tus instrumentos necesarios. Es una escuela que en realidad se basa en eso, súper profesional y nada, espero verlos pronto por aquí. Y todas las posibilidades que puede haber para crear un nuevo track y... nada más. ¡No, no puedo! ¡No puedo, no puedo! ¡Ya la tienes! ¡No puedo, no puedo!